Saludos dialogueños, mi nombre es Ronald Ávila, estoy en la Universidad de Puerto Rico en Carolina buscando gente que nos enseñe cómo poner a diálogo entre los favoritos de su celular. Mi nombre es Ricardo Velázquez, un placer conocerlo. Ricardo, una pregunta, ¿sabes cómo poner a diálogo entre tus favoritos? Claro que sí, le puedo demostrar aquí. Ah, pues muestra a la gente. Entra a tu página web y vas a buscar diálogoupr.com Lo tengo aquí ya puesto, yo lo busco todos los días, veo las noticias de la universidad. Entra al internet, rapidito, mi teléfono es diferente, es un Samsung Galaxy Mini. Le va a dar a Bookmark, le da a Añadir a Bookmark y le va a dar a Save. Aquí lo va a tener todo guardado, ya lo tengo guardado. Una vez que le des Save, te va a aparecer en esta página. En esta página lo dejas este tocado, presionado, y le vas a dar a Shortcut to Home. De esa forma lo vas a tener siempre en tu pantalla principal. Estamos aquí con Brian Padilla. Él nos va a ayudar, nos va a decir cómo poner a diálogo entre los favoritos de su celular. Él tiene un iPhone. Brian, cuéntanos. Bueno, para yo, desde que yo me enteré de esto, en el diálogo UPR, entra a la página, entonces le damos aquí a Bookmark y chequemos aquí donde dice Add to Home Screen. Le damos aquí, entonces le damos Add. Y aparece como una aplicación. Ha sido de una forma más accesible para poder entrar más fácil, no tener que entrar a Safari y buscar y uno tiene problemas. Uno entra y ahí tiene la información directa. Gracias, Brian. Nos encontramos a Taíra, quien nos va a enseñar cómo poner a diálogo en los favoritos de su iPad. Así que, Taíra. Esto es bien sencillo. Entran en internet, van a escribir dialogoupr.com, van a entrar a este icono que está aquí y lo añaden a su Home Screen. Y eso sería todo. Así de sencillo. Ahora estamos con el doctor Moisés Orengo, rector de la Universidad de Puerto Rico en Carolina y también nos va a estar ayudando a enseñarnos cómo poner a diálogo entre los favoritos de su celular. Así que, doctor, cuéntanos. Sí, Ronald. Pues mira, yo estoy usando aquí mi Android. Mi navegador es el de Google. Así que voy a Chrome. Voy a tratar de añadir aquí a diálogo. Así que voy a mi barra de navegación, escribo dialogopr.com, si lo puedo escribir bien. Y entonces aquí, en los tres puntitos, voy a buscar añadir a mi pantalla de entrada, que en inglés es Add to my Home Screen. Le doy ahí y lo añado y ya está añadido a mi pantalla de mi teléfono. Muchas gracias, rector. ¡Suscríbete al canal!